El que no la debe, no la teme. Él tendría que ir si verdaderamente aparece involucrado como prácticamente es evidente y no es que él quiera ir. Es una obligación porque lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el momento que el Parlamento llama, tiene que acudir todas las personas. ¿Lo van a interpelar a Capriles? Eso se va a dar en el desarrollo. El presidente Chávez no ha hecho la cochinada que han venido haciendo ustedes, el señor Capriles. Usted es distinto al presidente Chávez. El señor Caldera recibió un dinero para su campaña, un dinero oculto como lo sancionan las leyes electorales de nuestro país. Chávez no ha aparecido recibiendo dinero absolutamente de ninguna persona. Ustedes son los que tienen las manos cochinas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a interpelar o solicitar al presidente Chávez que vaya a la comisión si el problema es de ustedes? El problema es de ustedes, de Primera Justicia, el diputado Caldera, y que usted recibió parte de ese dinero según lo manifiesta él en ese video. Randolfo, ¿qué impacto puede tener el hecho de que Capriles, a pocos días de las elecciones, concurra a la Asamblea Nacional para esta investigación? Que en principio es para Juan Carlos Caldera. Bueno, lo que venía diciendo anteriormente, ¿no? De que en todo momento los diputados de PESU están tratando de vincular este hecho al candidato a la presidencia, Enrique Capriles, aun cuando existe cierta vinculación porque es el mismo partido, es el... Existe cierta vinculación, pero una vez conocido el hecho, el candidato Enrique Capriles de una vez marcó esa distancia entre el diputado Caldera y su persona. Esto un poco basado, no tanto por la investigación previa, que a lo mejor hubiese sido muy importante y una investigación que se tiene que llevar a cabo, sobre todo en la militancia también del partido de Primera Justicia, sino por el hecho de lo que se conversaba y en cierta forma porque estaba utilizando su nombre. Entonces yo creo que el candidato Enrique Capriles marca esa distancia, se separa de esa situación, pero aun así van a continuar los trabajos para poderlo asociar porque precisamente esa es parte del objetivo que se está buscando por parte de los diputados del PESU. Argelio, el presidente debe acudir también a la Asamblea Nacional para enfrentar las denuncias sobre presunta corrupción. Pero es que en este caso no se está hablando de corrupción, se está hablando de corrupción en una campaña, de dineros que están aportando a una campaña. Y como lo decía el diputado Amoroso, creo que es, dice no, pero es que Chávez no lo han agarrado recibiendo dinero de ninguno. Pero, Ángelio, a Capriles tampoco. No, pero a su tercer hombre sí. La propia persona que está en el video está diciendo... Agarraron al tercer hombre del grupo de Capriles. La propia persona que está en el video está diciendo, no tiene nada que ver con Capriles, sino con mi campaña municipal. Entonces, ¿desde dónde no podemos decir que es Capriles? Pero es que ahí él dice que él está utilizando el nombre de Capriles, del candidato. Perfecto, pero para acercar a alguien a ese candidato, pero ese candidato es candidato, no tiene una posición. Y se puede recibir... Y se puede recibir... La está recibiendo el tercer hombre en la línea de mando de Primera Justicia. Pero se puede recibir... Está recibiendo una persona de bajo perfil. Se pueden recibir aportes para las campañas electorales. Pero en esos montos, en efectivo y con todo ese... y de instintos... no es aún de qué procedencia. Eso es lo que va a investigar la Comisión. ¿De qué procedencia? La procedencia se sabe. Sí. No, dice que es un empresario, pero de otros. Habla de otros también. Ahora, lo extraño también es que precisamente la procedencia se sabe porque lo dijo el propio diputado Caldera. Ahora, ¿por qué antes no se sabía la procedencia? ¿Por qué estaba tapada la cara? ¿Por qué no se ha hecho la investigación sobre por qué este empresario también está haciendo este tipo de... de acciones y por qué hace la grabación este empresario? Vayamos a la ley anticorrupción. Para que haya un corrupto, debe haber un corruptor. Entonces, la investigación tiene que centrarse en el corrupto, si efectivamente lo es o no. Y la persona que le opresiona. Y en la persona que hizo que se corrompiera. Es que lo que se llama Gaviria... O sea, que debe ser interpelado también el empresario que le ofrezó el dinero, el aporte a... Por supuesto. El diputado Gaviria está planteando también que se investigue también quién le da el dinero. Es decir, que no solo se dé... Y por qué razón se tapa la cara y por qué no ha habido insistencia por parte de los diputados. El diputado del PSU de también analizar, es decir, ver por qué este empresario incurrió también en esto. La Asamblea Nacional también exhortó al Consejo Nacional Electoral a poner la lupa en estos fondos que reciben candidatos. Y a llevar... Eso está establecido en la ley de partidos políticos y financiamiento. Un libro contable. O sea, de tú declarar todos los aportes que recibe. Y de quiénes, de dónde viene su aporte, claro. Correcto. Y es que esto no se ve declarado porque no es tiempo de declararlo. Esa es otra cosa. Pero en las campañas se filtra mucho dinero de dudosa procedencia. Sin duda. Sí. De todas partes. Ahora, hay otra cosa también. Germán Escarra, abogado constitucionalista, que en un principio apoyó al presidente Chávez. Después apoyó a la oposición. Ahora, el pasado lunes, abiertamente critica el llamado paquetazo por parte del oficialismo de Capriles. ¿Cómo ven ustedes esta actitud cuando él después, horas después, se retracta y dice que no dijo eso? Y que sigue siendo de la oposición. Bueno, yo he escuchado una entrevista del respetadísimo, desde mi punto de vista, doctor Germán Escarra, y él decía, yo soy un intelectual. Yo no me puedo negar a la crítica de las cosas, desde todos los ángulos. Porque ese es su punto de vista. Él es un intelectual. Él lo hace a diario. No se puede suprimir. Y tenía mucha razón al hablar de intolerancia ante la crítica. De hecho, la hay. Él fue, de alguna manera, psiquitrillado por Twitter y por todas las vías por haber emitido una opinión. Ahora, ¿en base a qué emitió la opinión? De pronto, es ese el debate. ¿En base a qué? A un supuesto paquete. Documento forjado. A un supuesto paquete que en la misma oposición se ha desligado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? De alguna manera, a... El documento de echarle fuego, el leña al fuego. Con el respeto se merece, Caprile. Está como William O'Hara. Él siempre ha negado todo. Él negó el asalto a la embajada de las tareas. No, no, ese no fui yo. Negó que ha sido un líder guarimbero. Ahora negó la firma del paquetazo este. Dice que eso no es que eso fue que le... Un documento forjado. Si está negando, si no asume su rol, no es leal con su pueblo, con sus seguidores. Fíjense por qué Chávez se disparó en las encuestas desde la primera vez cuando la rebelión del 92. Porque asumió. Nadie asume una derrota en Latinoamérica. Yo creo que en el mundo raro es el que asuma una derrota. Y Chávez asumió esa derrota en el 92. Ahora, hablando de la revolución del 92, hay otra persona que se inscribió como candidato presidencial, Joel Acosta Chirino, también estuvo al principio con el gobierno del presidente Chávez. Después se fue, brincó la talanquera y ahora regresa. Pero critica, o sea, apoya a Chávez, pero critica a los seguidores y a las personas que están en el partido. Vamos a ver este video. Ahora, allí en el PSUV les aterra hablar de rectificación. Porque rectificación es expulsar de esas posiciones de poder a todos esos traidores fariseos que están allí desviando el proyecto bolivariano. ¿A quién se refiere Joel Acosta Chirino? Habría que preguntarle. Habría que preguntarle. Lo único que sí se puede decir después de su declaración es que él sabe bien a quién le está emitiendo esa mensaje. No, eso es cierto. Es que el PSUV a veces de pronto es demasiado legalista. Y hay mucha gente que quiere a Chávez, vota por Chávez, pero tiene resistencia con ciertos personajes del PSUV. Incluso alguna gente dice, de algunos de ellos, del PSUV no, es que estos son unos adecos vestidos de rojo. Y así lo han dicho varias veces. Pero en Chávez creen ciegamente. Pero algunos por las trabas, por el mismo tipo de los partidos tradicionales. De ahí que Chávez convocó el gran polo patriótico para meter a las fuerzas sociales. Pero el polo patriótico se convoca precisamente porque no se terminaba de crear un partido único como era la pretensión. De hecho, las divisiones, un inicio PPT, Podemos, todo ese conjunto de partidos que una vez apoyaban al presidente, se comienza a separar. Se ha hecho, se está retomando bajo ciertos parámetros. Pero en sí siempre ha habido cierta discrepancia. O sea, no quiere, los seguidores de Chávez no quieren tener a un solo líder o a un solo movimiento, un solo partido que conlleve todo lo que es el seguimiento de su líder máximo. Eso es otro debate. ¿Es necesario estar en una unidad, o sea, en una línea única o podemos ser diferentes dentro de una comunidad? Y hablando de debate, toda la semana Enrique Capriles estuvo invitando al presidente Hugo Chávez a un debate. Televisado, juntos, separados. Comenzó con dos horas, después una hora y aunque sea 45 minutos. Una horita de cadena para debatir frente a los venezolanos, frente a todo nuestro pueblo. Nuestro pueblo merece un debate de ideas, una horita de cadena para debatir. Elia Angélica, ¿tú crees que es necesario el debate cuando vemos que en otras campañas presidenciales en otras partes del mundo, vamos a poner de ejemplo Colombia, Estados Unidos, México, se hace un debate para contrastar las ideas, para contrastar los programas de gobierno? Te voy a hablar como periodista desde el fondo de mi corazón, sería genial un debate. Y por beneficio. Y por supuesto, en ningún lugar mejor que este como escenario. Pero, si lo vemos desde la perspectiva electoral, desde el punto de vista del comando de campaña del candidato a la reelección en este momento, que es el presidente Hugo Chávez, él dice, quien está ganando no necesita debatir. Eso es lo que se dice, ¿no? Y en opinión pública eso perfectamente es válido. Pero desde este punto de vista, lo que se dice es, si no quieres debatir, es porque tienes miedo a enfrentar muchas cosas que te podemos mostrar. Entonces es una cosa, allí se juega mucho con lo que la gente piensa, pero sin duda sería genial contrastar a las dos personas para que la gente saque su conclusión. De hecho, nunca he visto, nunca, que recuerden nunca, el presidente Chávez ha aceptado un debate con su opositor, ¿no? Es decir, lo mismo se registró con Manuel Rosales, es decir, siempre ha habido... Con Arias Cárdenas. Con Arias Cárdenas, siempre todos los candidatos que se ponen al presidente o que son los contendores, han pedido un debate y nunca el presidente ha accedido a darlo. ¿Tú crees que debería debatir el presidente Chávez? Es que el presidente, usted está poniendo el ejemplo de Colombia, mire, en el 2006, Álvaro Uribe estaba en las encuestas en un 80%, y él no aceptó debate con los candidatos tampoco, lo que decías tú. El que está ganando no acepta debate, ¿por qué? Porque ellos de pronto dicen, bueno, pero ¿por qué voy a debatir con una persona que tiene un 20%, un 30% de favorelidad? Entonces, no... Y otra cosa que el presidente Chávez dice, yo no voy a debatir con la nada, porque él considera que su opositor no está a la altura de él, que él debatiría con otros personajes de mayor fuerza... Porque para hacer la nada tiene mucha frecuencia en el discurso de Chávez, ¿no? Él dice, no, no, no me veo un contradictor de altos quilates, un peso pesado de la política. Yo creo que es una excusa, es una excusa del fórum, te va a poder decir bien los discursos en televisión. Eso debe ser una excusa, como dice Randolfo, porque honestamente no le quita nada debatir. Sería muy importante, muy interesante para todos los venezolanos verlo, contrastar esas dos opiniones. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya venimos con la Semana Benevisiones. Recordamos nuestro Twitter, arroba la semana BB. ¡Gracias por ver el video!